Estimado estudiante, recibo un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido a la asignatura Contabilidad Bancaria que se imparte en el cuarto ciclo de la carrera Administración en Banco y Finanzas, con una valoración de cinco créditos. La asignatura se encuentra estructurada de la siguiente manera. En la primera unidad se abordan las generalidades del sistema financiero, su importancia, los organismos de control, sus integrantes y las operaciones de las entidades financieras. En la segunda, la normativa legal, el régimen contable de las entidades financieras y la base normativa de la superintendencia de bancos. En la tercera, el tema del catálogo único de cuentas y la contabilización de las cuentas del activo. Luego, se continúa con el estudio de temas como registro de operaciones contables de las cuentas del pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, cuentas contingentes y de orden. Finalmente, se aborda el tema de estados financieros y los principales índices con los cuales se mide la gestión de las entidades financieras. En la modalidad abierta y a distancia, el proceso enseñanza-aprendizaje está centrado en el estudiante, quien es el principal protagonista de su formación humanística y profesional. El estudio de esta asignatura le permitirá desenvolverse de manera exitosa. Su mejor esfuerzo le permitirá alcanzar sus aspiraciones. Felicitaciones por su decisión de participar en este proceso de formación. ¡Éxitos!